El Reforma hace unos días saca de recibir una cachetada a manejar las becas. Benito Juárez. Sí, a un compañero joven en una gira le pegaron una cachetada. Una señora, precisamente una joven, simpatizante del conservadurismo, y este aguantó estoicamente. Bueno, ese que le pegaron la cachetada tiene licenciatura en ciencia política, en la UNAM. Falleció una mujer extraordinaria que nos ayudaba en el programa de becas, Leti Ánimas. Y como a mí me importa mucho el programa de becas, no puede ir cualquiera. Voy a meter a Cuadri ahí. Sí, porque hablo de Cuadri porque a él lo impulsó la maestra de Esther Gordillo, a Cuadri. A lo mejor estos no lo saben en Coyoacán. Porque antes no se sabía nada. A veces por eso yo tengo que extenderme aquí para informar, 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 informar. Bueno, pues propuse a Abraham, porque tiene un perfil que lo amerita. Es preparado, es joven, ha estado trabajando con nosotros, es gente honesta y le tiene amor al pueblo. Entonces, no les gusta a los del Reforma. ¿Cómo? Ah, aquí está. La misma. Miren, esta. Compañera. Es ingeniera. Joven, veracruzana. ¿Cómo no le voy a dar la oportunidad, que es una mujer íntegra, honesta? ¿Qué quieren los del Reforma? Que yo ponga a un familiar de Carlos Salinas de Gortari. Todos ellos, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir llevando a cabo cambios para renovar el equipo con gente joven y con esas características. Así que, ¿qué creen que ahora sí yo me voy a retirar? ¿Por qué?